Esta es una demostración de Flip4Mac. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo cuyas ideas sirvieron para el inicio y posterior desarrollo del estudio de la lingüística moderna. Relacionó la lingüística con un estudio más general de los signos. El signo comprende dos términos psíquicos, es decir, que están en la mente asociados y unidos en nuestro cerebro. El signo es una entidad psíquica de dos caras que tiene un concepto que es el significado y una imagen acústica que es el recuerdo que tenemos en la mente del sonido, esto es el significante. Ejemplo, el recuerdo que tenemos de la palabra árbol es la imagen que significa el significante y el significado es el árbol en sí mismo. El signo lingüístico no vincula un nombre con una cosa sino un concepto con una imagen acústica. Saussure considera que la lingüística del siglo XIX no se cuestionaba profundamente qué es el lenguaje ni cómo funciona, decidió entonces abocarse a la investigación de éste por sí mismo. En su curso de lingüística general, Saussure propone dejar de lado el estudio del lenguaje desde una perspectiva histórica que es la filología y analizarlo desde el punto de vista estructural. El enfoque de Saussure sostiene que todas las palabras tienen un componente material, que es la imagen acústica, al que denominó significante, y un componente mental referida a la idea o concepto representada por el significante al que denominó significado. Significante y significado conforman un signo. Ferdinand de Saussure relacionó la lingüística con un estudio material de los signos. Esta es una demostración de Flip4Mac. Nos identificó las características de la lengua como entidades mentales, subrayó la creatividad del lenguaje, estableció una terminología que favorecía la definición precisa de términos generales en lugar de la adopción de términos técnicos, adoptó un sistema didáctico que recurría con frecuencia a las analogías tomadas de la música, el ajedrez, el montañismo o el sistema solar, para describir mejor los rasgos del lenguaje. This is a demonstration of Flip4Mac. This is a demonstration of Flip4Mac. Lo que podemos hacer con nuestro lenguaje. Habla es el uso del sistema o lo que de hecho hacemos al hablar. En algunos idiomas existen vocablos diferentes para referir estos dos conceptos. En inglés, por ejemplo, se utilizan los términos de language para significar lengua y speak para el habla. Sin embargo, pese a esta diferenciación conceptual, ningún lingüista antes había focalizado sus estudios desde esta perspectiva y la principal crítica de Saussure al enfoque tradicional de la lingüística. Esta diferenciación teórica requiere, consecuentemente, una definición de signo lingüístico que excluyera los sonidos efectivos del habla. La definición de signo lingüístico de Saussure incluye solo dos componentes y no es más compleja que la empleada en la nomenclatura que él mismo criticara debido a su simplismo. Esta es una demostración de Flip4Mac. Esta es una demostración de Flip4Mac. Esta es una demostración de Flip4Mac. Finalmente, esta definición de signo lingüístico se completará cuando le da el nombre de significante a la imagen acústica y significado al concepto mental con el que se corresponde dicha imagen acústica. Cabe preguntarnos por qué Saussure eligió términos tan parecidos, corriendo riesgo de confusiones conceptuales. Aparentemente, consideró que la mínima diferencia formal entre ambos términos... Esta es una demostración de Flip4Mac. ...principios de arbitrariedad y linealidad. Esta es una demostración de Flip4Mac. ...el signo en lo que respecta al vínculo entre significante y significado, es claro que esta conexión no es arbitraria para quienes usan una misma lengua. ...porque si esto fuera así, los significados no serían estables y desaparecería la posibilidad de comunicación. ... 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